como andamos como andamos mis amigos un saludito de su amigo y servidor santiago lo era como anda mi gente miren ese colega que está ahí ese camión que se ve ahí ese mero ese mero que está ahí el vato anda estrenando camión les voy a platicar para llegar a esta fábrica a estar aquí salimos cargados aquí está una fábrica muy grande procesadora salimos cargados y en dos ocasiones salido adelante de él y en un semáforo antes de dar antes de un semáforo antes del último semáforo para dar vuelta para acá el colega este venía atrás de mí atrás de mí yo estaba parado la luz y el colega soltó el camión cuando se puso la luz en verde y me pasó y llegó primero a la bodega verdad nos fuimos de vuelta al mismo lugar a cargar salimos para acá y volví a salir primero que él porque porque yo solamente cargó un rollo de metal y él carga dos rollos de metal era el traer a dos y yo traigo de a uno bueno salí de vuelta y en el semáforo me la volvió a aplicar el bate igual esto ya hace un mes más o menos 22 días un mes más o menos verdad bueno volvimos ir al mismo lugar y yo me pare a recoger un sándwich en la gasolinera dentro que estaba me para recoger un sándwich y en eso lo veo que pasa yo vengo arrancando porque por lo regular siempre en este lugar siempre tenemos que esperar edad lo veo que pasa y me arranco verdad entonces llega el semáforo y el semáforo lo agarran rojo a él y yo me vengo atrás de él me vengo atrás de la atrás 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 y lo vi que me estaba espejeando no que se pone el semáforo en verde pero yo venía muy atrás entonces el vato que le suelta el camión él estaba en rojo y yo venía rodando el camión que le suelta yo traía un rollo de 60 mil libras pero él traía dos rollos él venía mucho más pesado que yo y vi que le soltó vi la humadera en el escape dije a papá dije le quieres dar pues vamos a darle y solté los cambios y vi que el vato no le aflojaba no le aflojaba él traía un volvo traía un volvo y no le aflojaba y me viene emparejando me viene emparejando me viene emparejando ya se puso la bodega en verde ahorita les termina de platicar bueno ya que dentro les termino de platicar ya está el camión listo para que nos descarguen ya está el camión listo para que nos descarguen bueno me le venía casi emparejando al vato que veo que avienta un flamazo por la parte de la llanta del lado el chofer hacia abajo vi que aventó un flamazo algo pegó en el piso y salieron chispas era el golpes aunque aventó como a los tres días estaba yo checando en el facebook y de repente estaba viviendo camiones en el facebook market y que voy viendo el camión de él en venta y ahí decía bloque quebrado dije prefirió el vato prefirió con tal de que no le ganara él ya me había pasado dos veces con tal de que yo no le ganara el vato prefirió otro no el bloque del motor del golpes son que aventó el pistón imagínense cómo subió las revoluciones del motor para que el pistón la biela hubiera salido por el bloque y ahorita lo vi pasó y ni me volteó a ver estamos de gente que ni me van y me vienen pero le solté el camión dije ahora le vas a ver lo que se siente que en el último momento te pasa porque el vato sabía que yo venía para acá de igual manera yo sabía y ahí estaba con mis compas el vato le tronó y ahorita traía este camión no sé si está trabajando para alguien pero bueno ahí les practico esa historia que dios los bendiga ya me van a descargar les tuve que cortar allá afuera porque cuando el poquito cambia verde nos tenemos que meter bueno vamos a darle porque ya me van a descargar saluditos